Yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí Hoy tu amor fue marejada, lindo mi ser y medio Y hoy no aguanto este momento que me crema, que me crema Ya la vida, mas y más Marejada, marejada, falta bárbara y almohada Marejada, marejada, despacio a mi dedo Marejada, marejada, pues sin ti no valgo nada Marejada, marejada, que pasó y se perdió Amor entra, amor entra Marejada, marejada, que pasó y se perdió